Seguro que sí. Harold, Harold. ¿Cómo estás? Hola, estamos aquí en vivo desde la transmisión de La Alfombra Roja y Harold Azuara en esta tercera temporada de Rosario Tijeras. ¿Cómo te sientes? Pues me siento emocionado, ya quiero que la vean, no se la pierdan el domingo, que van a lanzar tres capítulos. Va a estar chido. Eres el hermano. El hermano de Rosario, soy sicario en esta ocasión, pero que más adelante lo voy a estar dando mucho de qué. Oye, ¿cómo es ser hermano de Rosario Tijeras? Ay, pues la amo con todo mi corazón, es mi hermana. La admiro y pues quiero seguir sus pasos, que ese es mi problema. No entiendo que ella pasó por unas circunstancias diferentes a las mías. Oye, hemos visto que tu carrera ha estado llena de evoluciones, porque bueno, te conocimos en esta comida de la CIECU y ahora ya ser sicario, oye, un brincote. Pues sí, a ver qué me toca. Pues lo que me toca, yo le entro. Exacto, ¿qué dirías que es lo más espectacular que tiene tu persona? Mira, ahora utilizo mucho las armas. En la 2 siempre quise tener armas y aquí no las suelto nunca. Y estoy matando inocentes, la verdad, eso está pésimo. Pero las armas son lo más chido de todo. Y mi novia, ya lo verán quién es mi novia, pero mi novia te va a volar la cabeza. ¿De verdad? Sí. Oye, y por ejemplo, ¿cómo son hacer escenas de acción y de esta violencia? Pues qué hay, ¿no? Pues te da mucha adrenalina y me pasaba que en la calle sentía que tenía el arma yo también, entonces como que deslindar esos dos mundos estuvo complicado. Porque después la extraño, o sea, ya la quería tener en mi día a día. Oye, ¿y tú eres un apasionado de la televisión? Pues no sé si un apasionado de la televisión. Tengo una en mi casa. Hacer televisión, estar dentro de la televisión. Ah, pues sí, me gusta actuar en donde me toque el entro. Como te digo, las redes sociales también te han visto pues crecer muchísimo, pero vemos que tú estás persistente e insistente en esta carrera artística. Claro, pues como te digo, me encanta actuar, pero cuando no hay trabajo, pues tengo que darle por otro lado y por eso le doy a las redes, a YouTube. Exacto, ¿dónde te podemos seguir? Harold y Harold, es mi canal. Está chido, para gente chida. Pues un saludito a la gente de Witsi TV. ¿Witsi TV? Qué chido nombre. Oigan, un saludo a todos ustedes. Por favor, hagan la tarea a los que no la han hecho. Cuídense. Bye. Muchas gracias. Gracias. Pues seguimos, seguimos aquí muy al pendiente de todas las personalidades que van desfilando y llegando aquí a Azteca Novelas para esta presentación de Rosario Tijeras 3. Y por supuesto, pues muy contentos de ver tantas caras conocidas y grandes actores que forman parte de este proyecto. Bueno, pues seguimos con los guajos. Nosotros nos conectamos en un ratito para llevarles a Max de este gran libro. Y como ya lo platicábamos, parece que todos los policías están conmigo. Quiero saber si tu personaje también tiene este lado magioso. Ah, ok, gracias. 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 Duarte es... Gracias. 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 Gracias.